¿Cómo estás Alonso? ¿Cómo te vas? Muy bien. Él es del restaurante Tacos Laneta Wey, pero él nos viene a hacer una de las recetas espectaculares que tienen para todos los visitantes en el casco viejo de este restaurante. Alonso, bienvenido a la cocina de ají. Muchas gracias a todos por el recibimiento y muy feliz de compartir con ustedes hoy. Así es. Cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a hacer para celebrar esto primero? Bueno, vamos a hacer una receta que hacemos en el restaurante. La ofrecemos como menú de almuerzo, que es un filete de corvina frito al estilo medio afro. Vamos a tocar también Cultura de México, que es parte del restaurante. Pero es nuestra manera de... Nuestra manera de interpretarlo, de meter nuestro sabor panameño, me parece. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? ¿Tienes aceite caliente ahí? Tengo el aceite calentando, que esto es para después. Lo que sí vamos a hacer desde ahora es marinar el filete de pescado. Aquí traje dos, porque sé que son bastantes. Titi, usted puede ser, he traído siete. Ya me dijeron que se ha acabado. Y la gente se la come. Ayer me agradece porque tuvimos a la Shea, Melissa de León. Y a mí dice, no, está para guardar. Yo dije, para guardar, ¿no, Titi? Aquí todo se va. En la cocina todo se va. Bueno, ¿qué le vamos a hacer al mediano? A mí me ha dicho, Alexis, que sí, que eran bastantes y que nada se perdía. Y que nada se pierde, Titi, así que tú no te preocupes. Vamos a compartir uno de los secretos que me compartieron a mí. Bueno, estaba preguntando, ¿cómo hace un pescado frito afro? Que es la combinación de comino curry y sal. Y sal. Entonces, esta de la sal, brutal, que va a ayudar mucho al sabor del pescado. Vamos a marinarlo con esas tres especias. Tres especias y limón. Abundante jugo de limón. Es casi como es un ceviche. Casi como es un ceviche. Le vamos a poner cebolla morada, le vamos a poner cilantro. Limón con jugo, porque limón sin jugo no pasa nada. Entonces, pues sí, la vamos a ir marionando ahí. Se puede marinar de una noche para otra sin problema. Ok. Es recomendable. O como vamos a hacer ahorita mismo, que media hora, 20 minutos. Me da un ratito y chiquichiqui. Lo que importa es que coja el sabor. Ok. Importante en esta parte de la preparación es el ají chombo. El ají chombo. No puede faltar. Ok, el ají chombo siempre le va a dar el toque ahí como cantito. Claro, claro, claro. Oye, aquí siempre le preguntamos a todos los invitados, ¿qué tipo de ají tú te consideras? ¿Qué tipo de ají? Ajá, tú qué bueno que sabes más de cocina también. Bueno, yo no soy muy picante. Ok. Pero soy panameño. Eres como un pimentón, entonces. Bueno, grande y guapo y dulce. ¿Para tú? ¿Estás soltero? Sí. Para todas las chicas, ya lo saben. Ya lo saben. Un pimentón guapo, grande y dulce que está aquí con nosotros en la cocina ají. Lo que agregaste, cebolla morada. Claro, un poquito de cebolla morada que le va a aportar esa frescura. Le va a aportar mucho textura y aromas. Un poquito de ají chombo también, no tan picado porque después lo podemos retirar si no nos gusta mucho el picante. Si a la persona no le gusta el picante. Lo que queremos es el sabor. Ok. ¿Tienes acá perigil? Cilantro. Cilantro. Cilantro fresco, si es posible. También un poquito de culantro le iría muy bien. Ah, buenísimo. A mí como me gusta el culantro. A todos. Eso es lo que nos define, la verdad. El otro día estás, Alexis, cocinando como con una salsita de culantro. La cosa más buena. Ahora que se cocina rico. Sí, sí, sí. Es como lo quiero. Pero ahora se defiende, se defiende. Ah, me apretó, me apretó. Entonces, aquí ya tenemos todos los ingredientes de la marinada. Ok. Simplemente revolverlo muy bien. Revolverlo, lo vamos a revolver. Claro. Y lo vamos a dejar marinando un ratito. Con gusto, sí. Ok. Bueno, entonces nos vamos a quedar revolviendo y marinando eso un poquito. Vi que estabas picando unos, dejaste esto marinando. Claro. Y vi que estabas picando como unos bastoncitos de plátano. Que van a simular como unos platanitos. Ok. Solo por mera presentación los piqué así. A mí me gusta. Chévere. Pero cualquier tipo de patacón o plátano sirve para acompañar un pescado frito. Ok. Entonces, ¿qué sigue en nuestra receta? ¿Qué sigue? Vamos a hacer la salsa chipotle, que es la que va a ir arriba de la corvina. Y vamos a hacer el secreto, otro secreto. Otro secreto. De la cocina afro, que es marinar la harina donde fríes el pescado. Sazonarla. ¿Con qué la sazona? Es una harina pimpeada. Eso. Es cada oportunidad para agregar un sabor, tienes que meter una trompa de sabor. Ok. Entonces, me contaron mis amigos de Colón, como los quiero, que la harina, al igual que el pescado, se tiene que marinar con el comino, el curry y la sal. Entonces, es una harina que tiene un color, que tiene un sabor. Que tiene una textura que se ve diferente. Entonces, vamos a ver, esta es otra manera de aportar el sabor al pescado, al final, para que tenga un mucho mejor sabor, mucho mejor todo. Me tiene abundancia de condimento. Claro, es una cocina muy, muy especiada. Es mi favorita de todas las cocinas que envuelve en Panamá, que son muchísimas culturas. Creo que la afro es la que aporta más a todo lo que somos. Sí, creo que en verdad ellos saben conjugar como muy bien, como que todo lo que hay en nuestro territorio, con también las riquezas del mar también. Claro, es un choque de culturas muy lindo. Y comer en boca del toro, comer en Colón es una experiencia única. Comer en Río Abajo, aquí en Panamá, también aporta muchísimo. Bueno, esta es la harina. Esta es la harina que vamos con, después vamos a sufrir con. Vamos a hacer la salsa ahora, me dicen. Vamos a hacer la salsa, correcto. ¿Qué lleva la salsa? La salsa lleva chile, chipotle y guajillo, que son estos chiles. Vienen secos, puedes comprar en cualquier supermercado. La manera de poderle sacarle el mayor provecho al sabor es quitarle esta parte de acá, que va con las semillas, quitarle la avena y tostarlo. Uno lo tuesta, entonces le va a soltar todos sus aromas ahumados, todos esos olores, y luego se hidrata en abundante agua. Ah, ya tú hiciste eso. Correcto, yo lo adelanté un poquito. ¿Por qué no lo está haciendo? No, porque eso demora como media hora. Ah, demora como media hora, pero ya los tienes. Una vez, les cortas la cabeza con las semillas, les sacas la avena, los tuestas, o sea, los pones en un sartén sin nada, y después los hidratas. Correcto. Ahora sí los hidratamos. Una vez que están hidratados, la textura cambia, se vuelve mucho más maleable, se puede licuar y es mejor obtener una salsa así. Buenísimo. Lo que tengo por acá también es un pimentón, como yo, grande, que lo tosté en el horno o puede ser directamente en el fuego. Él va a tomar un color muy, muy oscuro, como carbón prácticamente, pero la piel se pela con abundante de agua y lo que queda es un pimentón jugoso que también aporta esos aromas a humo, a profundidad. Ok, le da profundidad a todos los sabores, me encanta. Correcto, entonces vamos a tomar el chile guajillo, hidratamos, vamos a tomar el pimentón y todo para el licuador, así mismo, tal cual. Para acá. Alguna cucharita hubiera servido, pero bueno. Ahí están las cucharitas aquí, aquí. La cuchara que tienes ahí. Belleza. También vamos a ponerle un poquito más de hichombo, porque tiene que picar. Súper. A la preguntar a no le gusta muy picante. No, uno va a tener que hacerle dos. Uno con la salsa aparte, cilantro. Cilantro. Y un poquito más de jugo de limón. Ok. Entonces esta salsa se puede estirar de varias maneras. Yo la voy a hacer con mayonesa, pero lo que tengamos en la casa, sea crema, sea leche, sea mayonesa en este caso, todo esto va a servir para estirarlo, para que tenga la consistencia de una salsa. Ok. Porque si licuamos esto, nos va a quedar una cosa que no queremos, algo que pescamos. Sí, una cosa como rara, que no va a fluir. Exacto. Ok. Muy bien. Entonces vamos a agregar la mayonesa. ¿Cuánta? Esa más o menos vamos a agregar. Depende de la cantidad de salsa que queramos hacer para pescados. Se puede refrigerar y usarlo para lo que sea, como eso con chip. Ah, claro. Después puede usar como un dip. O sea, se puede usar como un dip. Para todo. Ah, claro. Para frijoles, queda muy bien. Yo lo usé para pescados porque queda rico. Todavía siento que se va a trabar la... Sí. No, yo no sé. Usted es el que sabe. Usted es el que. Que falta un poquito de sal. Ok. Y un poquito de pimienta. Los pelines de sal de este hombre son más grandes que lo de Alexis. En las cocinas usamos una sal que se llama sal cocher, que es una sal más gruesa. Ok. Que sal a menos. Que sal a menos. Ah, ¿por qué es qué? Entonces, ese es mi mayor reto cuando cocino en casa. Porque en la casa tenemos otro tipo de sal. La sal normal de mesa. La sal de mesa. Ajá. Que es una sal que tú le echas un poquitito y sal a más. Sal a más. Por eso yo digo, es que yo hago clic, clic, clic. Yo le salo todas las comidas a mi mamá. Todas a la sal. Es una gente muy bien. Dios, señora. Lo siento, mamá. Aquí es una salsa que no va a picar mucho. Ok. Que va a ser agradable. Y lo mejor es que va a tener ese tono ahumado, ese tono a quemado, que es bien sabroso. Buenísimo. Y va muy bien con el pescado que ya va en ceviche, que es más fresco y hace buen contraste. Ya marinado. Como ven, el líquido creció. Tiene un maridaje de 53 minutos. El mismo limón y el mismo mazal hace que el pescado se vaya a cocinar un poquito. El vaso tomando su jugo. Ok. Y se va marinando ahí. Acá tengo harina todo uso. Harina común y corriente, que le pusimos el comino, la sal, pimienta y curry. Y lo que vamos a hacer es simplemente marinar el filete. En este caso es una corvina, que es el pescado más popular que utilizamos aquí. Pero aquí en Panamá hay unos pescados espectaculares. Tenemos cobia también, que sabe muy rica. Está muy, muy, muy pegada la cobia. Está súper de moda. El otro día me comí un chicharrón de cobia. Sí, del chef Pedro Mazoliver. Qué cosa más espectacular. Qué bueno, se están utilizando más pescados que no son el tradicional que siempre usamos. El tradicional que está bien, pero igual hemos hablado aquí muchísimo en la cocina de ají. Que, ¿sabes? El ecosistema también le ayuda mucho que no consumamos siempre los mismos pescados, que variemos un poco. Aquí hay dorado también, que es muy bueno. El berugate se está consumiendo muchísimo. Hemos hablado aquí también del... Los pargos también se utilizan mucho. Pargo. Aquí hablamos del... Hay uno que tiene un nombre súper feo, pero que sabe buenísimo. Lo hemos propuesto... ¿Cuál? Eh... Se me olvidó el nombre. Un hombre feo. Un hombre feo. Uno que tiene un nombre súper feo. Se me olvidó. Ok, entonces lo pasamos por harina. Por harina abundante, que esté todo cubierta en harina. Ok, no hay, dije, huevo, harina, huevo, harina, no. No es necesario en este caso. Ok. Porque hay que respetar las tradiciones de las señoras de allá. Ok. Se respetan. Que ya no hacen huevo, harina, huevo, harina. No son huevo y harina, simplemente harina bien sazonada y agregamos al aceite. El aceite es importante que esté muy caliente. Bien calientito, claro. ¿Por qué es importante que esté caliente? Para que la misma proteína, lo que se vaya a freír, no absorba muchísimo el aceite. Claro. Entonces no esté como empapado en aceite, sino que... Entre menos. ...crust y ya... Así mismo. Ay. Cha-chan. Más apilado. Es importante, el abundante de aceite no quiere decir que lo que vayamos a freír, por más aceite que tenga, va a quedar más grasoso o menos saludable. Simplemente es cuestión de temperatura, de respetar lo que estás haciendo y esperar el momento adecuado para freírlo. Ok. Por lo menos, yo estoy bastante tiempo para calentar el aceite. A la primera llené el aceite, nada se dio cuenta, viene de humo, pero ya fui conociendo cómo era la vaina. Ya, después fíjate conociendo un poquito la estufa. Claro, cogí confianza y ya sé que el número 8 es el que... Es el que... Ya saben todos los que vienen del número 8 para freír pescado. Oye, pero... Entonces, ¿y cuánto tiempo más o menos uno deja haciendo este tipo? Hasta que esté bien dorado. Hasta que esté dorado. Por lo menos, a mí me gusta, a mí me enseñó mi maestro, que el pescado no es necesario que esté full, 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 cocido. Ok. Uno realmente prueba la frescura de pez cuando está jugoso, por menos una vuelta en el restaurante que yo trabajaba, le mandó un pescado que tenía una costra abajo. Ok. Que estaba muy cocido. Ok. No te cuento el caño que me pegó. Pues él me quería mucho y nada más fue ese caso y ahí yo me cuido de... Sí, y supuestamente entiendo, no sé si es realidad, pero entiendo que mientras más crudas están las carnes, no me hagan caso, el cuerpo las digiere mejor. También. Sí. También. Pero depende de la carne. Depende de la carne. Si estás como un jarret de término medio, no lo recomiendo. No va a funcionar el jarret de término medio. Depende de la carne. Aquí en Panamá, por lo menos el tema de las carnes, se está tocando más. Hay mucho más calidad de la que había antes. Ok. Pero siento que aún nos falta para lograr compararnos con los grandes. Ok. Por lo menos otro fuerte, estoy seguro que es de pescado. Ok. Y es una pena que solo se consuma la corvina, mayormente, porque es un país que está muy, muy rico en mar, en pez. Seguro que sí. Y bueno, eso es lo de nosotros. Ya estamos. ¿Y por qué estamos? Ya estamos casi, casi listos. Casi, casi listos. Ya creíste también los chips estos que están de buenos. Están se platanitos. Y están chips, están cronchips y no se sienten grasosos. Me gustó esto. Qué bien. Simplemente lo freímos en el aceite también bien caliente, hasta que torne de este color más rosito. Le pusimos un poco de sal y listo. Y como es el pescado, también ya tomo el color. ¿Qué es? ¿Qué tiene que tomar? Esto ya está listo. Ok. Lo vamos a sacar. Lo ponemos en papel, toalla, para que absorba todo el exceso. Claro. Y recomendable servirlo al instante, pero no pasa nada si lo dejemos reposar en un momento. ¡Tarán! ¡Tarán! Aquí está Erika y aquí está, por supuesto, nuestro platillo. Casi, casi ya con los últimos toques, che. Yo me la había divertido, que tienes que pasar por acá. Viste, pero aquí está. ¿Usted quiere que me mueva? No, no, no. Mejor así. Yo no había venido para no molestar, porque yo realmente me molesté en la cocina. Sin caerse, abuela. Bueno, el tobillo te dio. No hay nadie que ir a molestar, pero está bien. Pero mira si quiero comer. Ok, entonces agarramos primero nuestro dip que hicimos en antes, ¿se acuerdan? Ajá, la salsa chipotle que le hicimos con los chiles, con el pimentón. Que está un poquito picante. Un poquito picante, porque a mí me gusta mucho picante, la verdad. Me gusta, ¿cómo piensas? Sí. Ok. Entonces no queremos abrumar a nadie. Ok. Solo para pintar al plato un poquito. ¿Cómo le gusta pintar a Josie? Muy bonito. Sí. Yo tengo una maestría en mancha de plato. ¿Sí? Sí, sí. Que dice con una seguridad. Entonces, ok. El filetito, muy chiquitito. Chiquitito que está. Huele. Es uno, me encanta el pescado. Y el color es del curry y todas las especias que le metimos. Que le echamos. Y veo que tienes por acá, por ejemplo, están las cebollas como fritas. Estas son las cebollitas que estaban haciendo el ceviche, cuando marinamos el pescado. Cuando lo marinaron. Claro. Las pasamos por harina, las fríos, igual queda como una cebollita en limonada. Esa es como para el chip, para acompañar. Crocante, correcto. Y la que está acá. Esto es una cebolla morada cortada muy fina, que está marinada también con la leche de tigre que sobró del pescado. Ok. Entonces, solamente lo que vamos a hacer es colocar los platanitos. Lo primero la salsa de nuevo. Ah, salsa de vuelta. Vamos a, sabroso. Aquí no queda. Oh, sí. Mucho sabor. Ahora sí. Ok. Entonces, ponemos la ensalada fresca de cebollas moradas. Lo entregamos. Los platanitos. Le aportan la textura, el sabor. Que simula como los pataconcitos que siempre nos comemos. Yo sí. Precio, precio, yo sí. Eso está caro. Entonces, siempre le pones plata, el precio es el plato, Alonso. Ah, no, pero él no puede decir cuánto cuesta porque ese plato existe en tacos, la neta. Y la cebollita por ahí, bien chévere. Yo voy a decir el precio más o menos y él me va a decir si todo yo no estoy en lo correcto. Dale, dale. Ok, termina, termina tu rambulería. Y las micro que me conté en la nevera, los pelados. Ah, sí. Que yo no trae, pero siempre aportan frescura y color. Color y le ha visto osidad al platillo. Y no aumenta el precio, claro. Exacto, se aumenta el precio porque esa hierbita me cuesta de platita. Claro, vienes de boquete y no cualquiera tiene esa hierbita. Ninguna hierbita bien yeyesona. ¿Cuánto cuesta? Bueno, yo voy a decir. Dale. 16, ¿no? 25. Cuesta más. Cuesta más. Depende del restaurante. 22 doletas. Yo te pago por eso hasta 25 dólares. ¿25? Sí, sí. Ese plato tuyo también. Cuéntanos así, ¿cuánto cuesta? En el restaurante lo acompañamos con un arroz de guandú y coco. Y un poquito de jengibre. Con una ensalada de pepina y tomate bien criollido. Y un poquito de jengibre, incluye una sopa de cortina. ¿Cuántas cuesta? Le está justificando. Incluye una bebida. Incluye una bebida. ¿En cuánto sale? En 6 dólares. ¿Qué? Obviamente la porción de pescado es un poco más... Es más chiquita. Claro. Claro, pero entonces es... Nosotros en el restaurante salimos 4. Mira lo que yo te traje. Ah, ok. Entonces fallé por un poquito. Para que él te emplate el otro. Marcela, pasa para la mesa. Pero cuando gusten. Pasa para allá. Y entonces la verdad es que te quiero dar las gracias por acompañarnos en esta ocasión. La verdad es que siempre aprendemos de nuestro chef, de todos los invitados que han estudiado, que se han preparado y nos traen ese toque y ese sabor para complementar sus platillos. ¿Dónde están ubicados ustedes? Estamos en Casco Viejo Calle Tercera, diagonal al restaurante Manolo Caracol. Ok. Y al frente del Ministerio de Gobierno. Ok. La verdad es que muchas gracias por la invitación. Ha sido maravilloso. Una buena mañana. Ok. Cuando va la staff de ají, tú al precio de 6 nos sirve este tamaño. Pero me tienen que llevar el plato porque yo tengo otro color ahí. Ok. Muchísimas gracias. ¿Tus redes de contactos cuáles son? Eh, arrobalonchox. Eh, también la red del restaurante es arrobatacoslaneta. Ok. Pueden seguirnos y ahí posteamos siempre todos los días fotos de todos los especiales que hacemos, todas las actividades que hacemos. Para que se animen cuando gusten. Estamos a la orden. Gracias por estar con nosotros.